El gobierno presentó la política educativa para el próximo cuatrienio. Para empezar a financiarla se invertirán 21.2 billones de pesos en el año 2011. La nueva política está enfocada en el mejoramiento de la calidad de educación e incluye postulados como disminuir las grandes brechas que existen en la educación que se imparte en el sector rural y en el sector urbano y doblar los cupos para que un millón de niños de familias de bajos recursos reciban atención integral en el 2014.